Me las van a pagar esas niñas. Oye, mocosa, primera y última vez que te metes en mi vida. A ver, yo voy a irme meto porque tú eres el esposo y mamá eres mi papá. Miren, par de mocosas, yo a ustedes no las quiero. Su mamá sí las quiso tener y todo bien, pero yo, yo no las quiero. Así que no se metan en mi vida. Ahorita yo estoy buscando a alguien más. Mi papito. Tito. Muchacho insolente, ¿qué pasa? ¿Por qué me tratas así? Disculpa, ¿qué tienes? ¿Por qué me molestas? Ando incomodo a otro lado. Amor, ¿por qué te dices? ¿Acaso te conoces? No sé, amor, nunca la he visto, debes estar loca. Paul, ¿qué haces aquí? Ah, aunque ahora viendo a la chica de allá, son mis vecinas. ¿Por qué mi papá me hizo eso? Su mamá está por morirse. No me quiero quedar solo como ella, necesito una mujer de reserva. ¿Pero qué te pasa? Mi mamá estuvo ahí cuando tú te accidentaste, ¿no es así? No dormía por tenerte a ti. Pero ahora mi mamá está ahí, pero tú no valoras eso, ¿no? ¿No ves que tienes que darnos de comer a nosotros y nosotros estamos trabajando aquí por darle una medicina a ella? ¡Cállate, mocosa! Y dime, ¿dónde está el dinero? No te lo voy a dar. Dame el dinero. No te lo voy a dar. Lo necesito, dámelo. No. ¿Está acá? No, no le quieren. ¿Dónde está la plata? Toma, es para las medicinas para tu mamá. Yo no te quiero. Para lo que me importa, si me quieres o no. No se metan en mi vida. Mami, ¿cómo estás? Hijitas, aquí más o menos, mi reina. ¿Cómo les fue? ¿Vendimos todo? Sí. Y te traje para tu medicina. Aquí está. Me alegro que hayan vendido todo. Aquí está su comidita. Para que almuercen, ¿ya? Ya. Vayan, vayan, vayan a lavarse las manitos, corre. Oye, Paul, ¿qué te pasa? ¿Por qué vienes a estas horas sin ese estado? ¿A ti qué te importa? ¿Dónde estuve? ¿A qué hora llego? Tú dedícate a cuidar a tus hijas y darme de comer. Nada más, ¿ok? Ay, Dios mío, hijitas. Ya tu padre ya no entiende. Solo para tomando. Ya le he dicho yo que tomando no lo va a llevar a nada bueno. Pero él no entiende. Son los amigos, seguro, que se lo paran llevando a tomar. No, mami. Es como una chica que anda. No, no. No, no, es que se está confundiendo. Ella se confundió con otro señor que está con otra chica. Nada, nada de preocuparse. Entonces vayan a comer, mi reina. Sí, vamos. Vayan a comer, ya yo le voy a hacer vida a tu papá. Mi amor, no sabes cuánto te extrañé. Ese pesado de Paul no me deja en paz. Ya no lo soporto. Yo aún no entiendo por qué sigues con él. ¿Qué te da él? Nada. Solo sales a beber con él todos los días. ¿Qué tiene de bueno eso? Yo te doy todo lo que él no te da. Sí, mi amor. Yo sé que tú me compras cosas mucho más caras que él. Pero en el fondo yo lo quiero. Aunque es pésimo en la cama. En cambio tú... Uf. Mira, con lo que dices, aún peor. ¿Por qué no lo dejas? Yo soy mil veces mejor que él. No sé qué tanto piensas. Es Paul. Es Paul. Es Paul. Es Paul. ¿Dónde? Está atrás. Está atrás. Es Paul. Sí, sí, es Paul. Sí, es Paul. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No sé, ingénate algo. Véndeme los helados. Véndeme los helados. Véndeme los helados. Hola, amor. Hola, mi amor. ¿Qué haces aquí? Señorita, su pedido. Muchas gracias. A tantos helados. Buenas tardes. Muy bien. ¿Qué haces aquí? Estoy muy contento de que haya comprado en mi tienda. Usted ya sabe mi número. Así que cualquier servicio que desee, me llama, ¿sí? Y yo con gusto lo voy a atender. Ok, gracias. Su beso. Hasta luego. Hasta luego. Y, amor, ¿qué haces aquí? Entonces estaba respirando aire fresco y se me alcojaron heladitos. Sí, qué rico, amor. Oye, amor, así que vámonos, que nos hacemos tarde. Ok, ya está bien, vamos. Vamos. ¿Quieres un poquito? Alesia, Valentina, vengan, por favor. Sí, ¿qué pasó, mami? Sí, mami, ¿para qué nos llamas? Es una sorpresa, hijas. Paul, tú también, ven, por favor. ¿Por qué llamas a mi papá? Esperen, chicas, es una sorpresa. ¿Qué pasó? ¿Por qué tanto alboroto? Voy a salir. ¿Estás apurado? Sí. Dime, ¿qué pasó? Ah, mira, vas a salir entonces. Muy bien. Toma, vete y cuídate. Que te vaya muy bien. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué significa todo eso? Nada, que ya quiero que te largues de mi casa. Puedes ya vivir tu vida con tu amante. No te preocupes por nosotras. ¿Qué pasa aquí? Me dijeron que viniera para acá. Espera, una llamada. ¿Aló? ¿Aló? ¿Con Ana? Sí, con ella habla. Hola, sí, mira, te llamaba para que vengas a una dirección porque tu novio nos ha llamado porque te va a dar una sorpresa. ¿Ok? Sí, te envío la dirección por WhatsApp. Ya, ok, está bien. Ahí estaré. Ok, hasta luego. Gracias. Me llamaron. Me dijeron que me tienen una sorpresa. ¿Me acompañas, amor? ¿Por aquí cerca? Sí, es cerca. ¿Ya? ¿Vamos? Sí, vamos. Paul, ¿y esa maleta? Ah, ya sé, mi amor. ¿Nos vamos de viaje? ¿Y esa señora con esas niñas? ¿Quiénes son? Me presento. Soy Claudia, esposa de Paul. Bueno, ex esposa, porque ahora mismo nos estamos separando. ¿Sí sabías, no? A ver, Paul, tú no me habías dicho de que tenías esposa ni hijas. Amor, ya lo vamos a ver con calma en la casa. Sí, te voy a explicar. Entonces, todo lo que dijo la niña en el parque sobre ti era cierto. Sí, lo que dijo mi hija es cierto. ¿Y tú cómo sabes eso? ¿Por qué? Porque yo estaba escondida detrás de un árbol, viéndote con tu amante. Y mis hijas estaban ahí vendiendo sus chocolates. Yo vi todo. Aquí les llevo el desayunito a mis hijas. Salieron temprano y no han podido desayunar. Papito, papito, ¿por qué te vas con esa mujer? Mucosa, dile a esa niña que deje de llamar a mi papá. Me avergüenza. Lo que estoy viendo, no puedo creer lo que estoy viendo. Paul, ¿cómo me puedes estar haciendo esto? Te vas a arrepentir. Te vas a arrepentir y concreces lo que me estás haciendo. Conmigo te hubieras metido. Conmigo. Pero con mis hijas nadie, nadie se mete. Con mis hijas nadie las toca. No te lo voy a permitir. ¿Sabes? Ya me cansé. Vámonos, vámonos a la casa. Ahí hablaremos más tranquilos si me preparas algo porque tengo mucha hambre. ¿Perdón? ¿Cocinarte yo? ¿Que me has visto cara de sirvienta? ¿En vez de que me lleves a un lugar lujoso? Cuéntale, Paul. Cuéntale, pues, que no tienes trabajo. Que no tienes trabajo y que te votaron por estar saliendo con tu amante. ¿No es así? Pero no importa, mi amor. No importa. Porque ya voy a conseguir un trabajo y vamos a tener la vida. A ver, a ver, a ver. No, Paul. Es mejor que nos demos un tiempo, ¿sí? Amor, no me puedes dejar así. Tienes razón. Es mejor que terminemos. ¿En serio, amor? Sí. Además que yo ya estoy saliendo con un chico súper guapo. Él se llama Aron. Y me satisface en todo lo que le pido. A todo momento. El heladero. Mi amor. No soy heladero. ¿Así me vas a dejar, amor? Yo te lo iba a decir antes, pero ya que has sido esta oportunidad. Ahora, por favor, te pido que no me busques nunca más, ¿sí? Así que, te cuidas y sé feliz. Porque yo lo seré. Claudia, mi amor, ¿ya caminas? Sí. Ya camino. ¿Y sabes desde cuándo? Desde cuando tú decidiste irte con tu amante. Y fue gracias a ellas que yo pude caminar, porque ellas me llevaban a mis terapias. Amor, amor, perdóname. Perdóname, solo fue una equivocación. No va a volver a repetirse. Por favor, hijas. ¿Equivocación? ¿Errores? Errores has cometido tú. Y son errores que yo no pienso repetir. ¿Entendiste? Ahora mismo quiero que te largues de mi casa, porque no te quiero volver a ver. Vámonos, hija. Vámonos a comer. Chao, señor Paul. Chao. El egoísta, por solo pensar en él, no se da cuenta que está pronto a tener un triste final. Y las personas que él amó, pero traicionó a la vez, él mismo vería cómo lo dejarían. Y cómo en la soledad acabaría. Porque este es el triste final del egoísmo y la traición.